Los infartos históricamente los hemos estudiado, los síntomas típicos... Los tíos, el brazo izquierdo, el dolor en el brazo, no sé qué. El resto de síntomas se llamaban síntomas atípicos. Atípicos somos el 52% de la población, que es lo que pasa en las mujeres. Y entonces, además, esto tiene unos agravantes. Y es que las mujeres vamos más tarde a urgencias porque tenemos que terminar de hacer las tareas. Esto está documentado. Y hay un infradiagnóstico también, ¿no? Porque como no es el síntoma típico que tienen los hombres, bueno, pues a lo mejor es un poquito de ansiedad... Hola, soy hombre y me parece que tengo un infarto. ¿Le duele el brazo izquierdo? Pues pase, pase. Hola, soy mujer y me parece que tengo un infarto. ¿Pero tiene usted la casa limpia? Pues tira, anda. La medicina en España es así. Es así en su cabecita y en la de alguna charo más. Por suerte la tenemos a ella. Ella es madre, médica, ministra, mola y mucho. Tía. Claro que sí, guapi. Con ella vamos a tener medicina con perspectiva de género. Ya estaba en las matemáticas, era cuestión de tiempo que llegase por aquí. Vamos a morir. Desde ahora, en España no va a morir ninguna mujer de infarto. Y si alguna lo hace por casualidad, pues lógicamente seguirá siendo culpa del machismo. ¡Va a tomar por culo!